La agarró con buqueo Ehhh, 2 de batería Se viene Screamer con Chitumare 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 No, chao, peor Ahora No Ay, conchitumare No me va a pasar, claramente no va a pasar No por miedo, porque no se como Oh Esa hueá Ooooooh, la hueá Deja de tirar la cámara para acá Uy, que hueá Bueno, está el 1 Hay más, hay más frana funky